Hola a todos, ¿cómo están? En este video les voy a mostrar cómo hacer unos postres chajá en vasitos. Este clásico uruguayo en una versión muy fácil donde vamos a reemplazar el bizcochuelo por vainillas, evitando cualquier tipo de cocción. Quedan demasiado ricos, así que ya les digo los ingredientes y el paso a paso para que los puedan preparar. Empezamos cortando 12 vainillas en pequeños trozos. Dependiendo los vasos que vayan a usar pueden necesitar más o menos cantidad de galletitas, así que todos los ingredientes van a ser aproximados para que tengan una idea. Como les decía, el postre chajá se hace con bizcochuelo, pero esta versión me pareció muy sencilla, práctica y riquísima sobre todo para las fiestas, algún cumpleaños o inclusive para vender. Les muestro los vasitos que voy a usar para estos postres, son de acrílico y de 200 ml los consiguen en cualquier papelera a un precio muy económico. Voy a cubrir la base con un poco de vainilla. Calcule una y media por vasito. Mojamos con unas cucharadas de almíbar de durazno. Acá pueden poner la cantidad de almíbar que quieran. Yo estoy usando unas 3 cucharadas para que quede una base bien húmeda. Ahora agregamos un copete de dulce de leche común o repostero. Pueden hacerlo con manga o con una cuchara. Eso es exactamente lo mismo. Para estos 8 vasitos usé 400 gramos de dulce de leche. Encima le ponemos unos merenguitos triturados, unos 2 por vaso. Traten de no hacerlo los polvos para que no se pierda en el postre y se sienta esa parte crujiente cuando lo estemos comiendo. Agregamos otra capa de vainillas teniendo en cuenta que tapen completamente los merengues y volvemos a humedecer con almíbar pero cuidado, esta vez solo con una cucharada para que no se disuelvan los merenguitos. Reservamos los vasitos mientras preparamos el otro ingrediente de este postre que es la crema. Vamos a necesitar 250 ml de crema de leche o crema para batir bien fría, 3 cucharadas de azúcar y 1 cucharada de esencia de vainilla. Batimos muy bien hasta llegar a un punto chantilly firme. Esto lo pueden hacer con máquina o a mano porque si la crema está fría, monta rápido. Y este es el punto. ¿Ven? Queda sostenida en la cuchara pero ojo que estamos al límite del batido así que no se emocionen porque se les puede cortar. Cubrimos la última capa de vainillas con un buen copete de crema y acomodamos bien con una cuchara para bajarla un poco y que quede un pequeño espacio en el vaso. Y ahí vamos a coronar con unos duraznos en almíbar cortados bien chiquitos tratando de cubrir toda la crema. Y así de fácil y rápido quedan listos estos postres chajá individuales riquísimos como les decía al principio, ideales para cumpleaños, fiestas o venta usando vasitos con tapa por ejemplo porque son muy prácticos y con éxito asegurado. Gracias a todos los seguidores de Uruguay que son muchos y siempre están apoyando con toda la onda. Espero les haya gustado esta propuesta, si es así ojalá me apoyan regalándome un like, compartiendo el video y si quieren suscribiéndose al canal para seguir creciendo y haciendo más recetas. Les dejo un saludo y nos vemos en la próxima. Chau! 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 ¡Suscríbete!